Por ahí andamos chameando en lo verde Cien por ciento traigo la escuela de mi jefe Y aunque sabemos que este jale es chueco Siempre parejo y todo el tiempo al frente Y mis santos que me cuidan Y también mis sanjuditas Una botella de etiqueta negra Con eso estuvo que la fiesta aquí comienza Una vulcana que sea del dieciocho Y tengo el gusto también por las joyas También hay altas y bajas Y radico en mirarlo mal Ni con mi compadre a mi Diego Que son muy buenos compañeros Sin olvidar al compa Jerry Que son amigos verdaderos Ahí ya mi compa Así suena la leche de grandes Aquí no andamos nunca con problemas Pero si salen viejo tampoco me escondo Estoy muy joven pero bien vivido Ya no me cuentan nada Todo he conocido Y siempre activo y no hago ruido Siempre con un fuerte fino Me pego unas buenas amanecidas Y pa'l relajo viejo Yo nunca me rajo Y pa'l desmadre también cuando hay viaje Saben que siempre le damos para adelante Joven pero bien curtido Y el trabajo no descuido Mi hermano Brian siempre al tiro Siempre a la orden también precavido Aquí se termina el corrido Y pa' la gente soy bien conocido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!